Hola monos a todos aquí de ConstructorX comentando Y esta vez en GTA San Andreas He podido... No tengo dinero No, no Bueno, me he puesto unos cuantos trucos No tío, roto, no No, bonito, no Espero que no haya enlugas, tío A ver que armas tengo Vamos a quemar la alimentación No le quiero liar mucho Bueno tío, no tengo armas Chaval, chaval, que te pegue un tiro No miedo, corre, 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 no mires atrás No mires atrás, no mires atrás No mires atrás, como decía Willy Oh my god Ya vale, de que no se llega a la poli, ¿no? Bueno, un niega por ahí Necesito un coche, tío Que sea de estos malones Esto, ¿dónde ya? ¡Taxi! Voy a ser, voy a buscar una puta mejor ¿Dónde ya? ¿Ves? Estos son los típicos tíos ¿Qué dices tú? Hola, ¿qué haces? Y nada, tú te vas con su coche Te vas, no mires atrás Y ya está Voy por aquí, soy de Arnón Sube, sube Atropella a estos Bueno, y el de la derecha está diciendo ¿Pero qué? Oye, este me ha caído mal Sí, tu porra ¿Este qué, tío? Que está aquí Esto no es una mesa Anda, son porrachos, ¿eh? Borracho forever, ¿eh? Me gusta borrachear, ¿eh? Ojo de puta Bueno, pues nada O sea, no Un gangsta Que aquí ve de chulo, ¿eh? Pa' chulo mi pirulo Y pa' chulo Pa' chulo mi culo Hombre, ya Corren Corren Ostias En un poli Y esto se controla Mar Cojón Ostias No, como Vale, vale Corre, corre, corre Súbete Súbete Retraído mental Retrasado, como sea Oigo aquí Oigo aquí Oiga la roya pincha Y tal Oigo Comunistas No, deberían La peor No, he escapado Las caravanas Las chamacotas Hay más de perro Que hace el puto Borrachos Que no es un gol Corren 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 Una gorda Corren 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 No Corren Corren forever ¡Cuidado! Una pesa Vale Dos estrellas Se atropellan por Y este coche no va No va, no va, no va No, no, no ¡Cuidado! ¡Uff! Mi coche, tío Uuu ¿Qué pasa? ¡Dale calor! ¡Dale calor! ¡No! 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 ¡No le doy calor! ¡No le doy calor! ¡No le doy calor! ¡No le doy calor! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Quién! ¡Aaah! ¡Que claro! ¡Que gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Comunistas! ¡Ah! ¡Sus! ¡Sus! ¡Comunistas! ¡Rey!